Odio Subuelo Odio Subuelo Odio Subuelo Odio Subuelo Odio Subuelo Él me salvó Él me salvó Odio Subuelo 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 Él es bueno para mí Odio Subuelo Odio Subuelo Odio Subuelo Él es bueno para mí Él me salvó, Él me salvó Oh, Dios vuelo, Él me vuelo para mí Él me salvó, Él me salvó Oh, Dios vuelo, Él me vuelo para mí Él me salvó, Él me salvó